Esta posición se llama la vela y va de la siguiente forma, ella se acuesta boca arriba, ella levanta las piernas cerradas hacia el pecho del hombre, quien va a estar acomodado y doblado hacia enfrente, o sea, va a estar en cuclillas frente a ella. Él se acomoda y doblando su pene hacia abajo la penetra. Puede deslizarse variando la dirección de su penetración hacia enfrente o en una cadencia más larga de arriba hacia abajo sin retirar el pene, o sea, no solamente así, sino haciéndolo de esta forma. Entre las ventajas es que hay un contacto visual entre la pareja, ambos descansan sus pesos, ella en la espalda de ella y él en las piernas de él. Al empujar ella la cadera hacia arriba hace que el punto G esté más expuesto al glande de él y reduce así la distancia. Entre las desventajas es que, bueno, él va a tener que cargar la cadera de ella en sus muslos y ella tiene que tener las piernas dobladas hacia el cuerpo, lo cual puede poner un poco de presión en su caja toráxica y, bueno, que si tiene pancita, va a ser un poquito más difícil para ella hacerla. ¿Qué decir también de si los hombres de repente se pueden cansar de estar en cuclillas? Entonces, bueno, a lo mejor puede ser una posición que no sea de larga duración para alguno de ellos, pero claro que mínimo tratarla será muy divertida. Escríbenos tus comentarios a pregunta arroba robertamedina.com. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, esta página de nuestro programa que estamos creando y te pedimos nos ayudes a compartirla y, bueno, por supuesto, youtube.com.robertamedina. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.